Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Para besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Con solo verte me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos viéramos en la misma disco Aprovechemos que nos fuimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos viéramos en la misma disco Dale negra que nos fuimos Este es el ritmo que le gusta a usted Que le gusta a usted J.J. T. Will Cantando pa' que te enamores Tago music J. Red con la fábrica Para seducirme otra vez Para seducirme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Para besarte como ayer Sentirme otra vez Sentirme otra vez Sentirme otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Precisamente en Cartaena Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Oye Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos viéramos En la misma disco Aprovechemos que nos fuimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos viéramos En la misma disco Dale negra que nos fuimos Otra vez Después de tanto me buscas ¿Por qué sabes? Porque a mí Dime qué es lo que quieres Otra vez ¿Qué necesidad es la que tienes? ¿Cómo sabes? Para seducirme otra vez Oye Oye, oye Tú sabes quiénes somos ya Oye, oye Oye, oye Tú sabes quiénes somos ya